Continuamos nuestro informativo desde Tafalla. Allí esta mañana se ha presentado en rueda de prensa en el Ayuntamiento local la decimosegunda edición del Día de la Euskera, Euskara de Negún, que se celebrará el próximo 20 de mayo. Bajo el lema Euskara en Uda Berría, la primavera de la Euskera, el día hace referencia así al cambio de estación natural en el que el ciclo de la vida se pone en marcha. Iñaki Lerga, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tafalla, ha explicado con estas palabras el objetivo de que surjan nuevos proyectos en Euskera a través de este símil. El avance del conocimiento de Euskera en esta zona nos abre los ojos a esta realidad y es que la ciudad de Tafalla también se relaciona en Euskera. El Ayuntamiento, por medio de esta decisión, quiere que sean reconocidos los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes mientras se mantenga la ley actual y el paso a la zona mixta es un pasito en esa dirección. Por su parte, Ana Flamarique, técnico de Euskera del Ayuntamiento de Tafalla, ha comentado la programación así como las novedades previstas para este año. Al mediodía van a salir como novedad este año los gigantes de Asís Marco y de Alecastola. Saldrán los dos comparsas, saldrán de la estación del tren y se dirigirán a la plaza Francesca de Navarra y ahí se juntarán con los grupos de danzas. Harán una pequeña exhibición de danzas, tanto gigantes como danzares. Además, este año la Comisión de Euskera ha decidido hacer un reconocimiento a las primeras profesoras de la Icastola de Tafalla que comenzaron su andadura en 1970. Este año la Comisión de Euskera ha decidido hacer reconocimiento a aquellas personas que en el año 1970 ofrecieron sobre todo su ilusión, sus ganas, también su cansancio y su gran compromiso por la enseñanza de la Euskera en Tafalla. Y nos estamos refiriendo a las primeras iracasles de la Icastola de Tafalla. Finalizado el acto del homenaje, los asistentes podrán degustar una paella en la placeta Las Pulgas. Cae destacar este año como novedad que los tiques de la comida podrán retirarse bien directamente en el Centro Cultural Cultura Gunea o a través de la página web del Ayuntamiento de Tafalla, habilitándose un servicio de compra similar al de la retirada de entradas para las actividades culturales. Respecto a los precios, son 18 euros el menú de adulto y 7 euros el de infantil y el plazo acaba el próximo 18 de mayo a las 9 de la noche. Por último, José Ignacio Moros, concejal del Ayuntamiento de Tafalla, ha hecho mención a la organización de un pincho pote musical que contará con la colaboración de los músicos locales. Los jueves en Tafalla, el 18 de mayo, se ha organizado un pincho pote musicatua con la colaboración de músicos de Tafalla que recorreremos los bares de la zona centro. ¡Gracias!